¡Hola, hola! Bienvenidas a mi canal, mi nombre es Esme y en esta ocasión les traigo un video que ustedes me han estado pidiendo por mucho tiempo y que yo me ofrecí a enseñarles y es como limpio y desinfecto mi maquillaje y es que esto es algo que yo ya hacía antes de estudiar maquillaje, antes de maquillar pero ahora se ha vuelto como una obligación porque mantener todos los productos con los que trabajas limpios, desinfectados es esencial para no contaminarlos, para no causarles alguna infección o alguna enfermedad a las personas con las que trabajas y también estos tips les pueden servir si ustedes quieren limpiar su maquillaje de uso personal porque también hay que limpiarlo, así que si quieres aprender todos estos trucos y tips que yo les puedo dar, te invito a ver el video y bueno, lo primero es que yo monto mi estación como cuando maquillo, con una toalla esta procuro que sea oscura porque bueno, siempre va a disimular un poquito más lo ideal es que sea negra pero tengo esta café entonces vamos a comenzar con estas herramientas que estas son más de uso profesional es difícil que alguien en casa las tenga pero eso es lo que hace que los maquilladores no andemos contaminando todos nuestros productos en crema con esto los tomamos y con esto depositamos, hacemos mezclas etc pero muchos olvidamos limpiar o desinfectar entonces vamos a tomar una toallita yo uso estas de Cloralex que les enseñé porque ya tienen desinfectante y realmente las limpio cuando estoy como en sesión y todo pero una vez que llego la verdad si les paso como estas toallitas solamente para estar bien segura que no tiene absolutamente nada esta bueno, suele rayarse o hay productos que de verdad ya están como hiper pegados pero en medida de lo posible si procuro como estar constantemente desinfectándola porque aquí es donde pongo los productos entonces bueno, vamos a estarle dando por ejemplo esta parte de acá es Spirit Gum que la verdad es imposible que se lo pueda quitar pero bueno, el resto si lo ando limpiando, desinfectando ahora vamos con las paletas en polvo ya sean sombras, sean rubores, sean contornos estos también los tienes que desinfectar obviamente yo limpio esto porque siempre que lo estoy utilizando al estarlo tomando vean queda como sucio o manchado y esto la verdad da mala presentación cuando vas a maquillar a alguien entonces un tip que les doy si tú estás trabajando de esto es que procura tener super limpio esto, los espejos la gente se fija muchísimo en eso entonces ojo con eso chicos vamos a comenzar con esta Modern Renaissance es la muerte porque este empaque es como de terciopelo ahorita les enseño algo que utilizo para limpiarla un poco más y bueno aquí podemos ver que tiene como polvito el espejo está sucio entonces vamos a limpiarla perfectamente y voy a tomar otra toallita y vamos a pasar como en todos los bordes para dejarla super limpia y esto es lo que les digo, o sea esto es estética si yo abro esta paleta con un cliente y está así igual y como que no es el fin del mundo pero creo que causas una impresión mejor cuando todo está perfectamente limpio esto al final del día es maquillaje, es polvo siempre vuela, siempre mancha y es más difícil que mantengas tus cosméticos como perfectos entonces bueno es entendible que estén un poquito desgastados sin embargo creo que si podemos darle como bastante cuidado a nuestros productos mantenerlos lo mejor posible esto es por higiene, por imagen entonces vamos a limpiar absolutamente todo y les digo con esta toallita la verdad es que me aseguro tanto de limpiar como desinfectar puedes usar también wipes que sean para bebé no pasa nada pero bueno aquí le voy limpiando los espejos es un tema que la verdad sí procuro que estén limpios siempre porque no me falta el cliente que me diga no me prestas un espejo es que no me alcanzo a ver bien entonces abres tus paletas les paso un espejo y bye o sea están llenas de polvo entonces bueno se los digo por experiencia era algo en lo que no me fijaba antes pero ahora procuro que los espejos estén súper limpios ¿qué hago con este tipo de materiales? la moda renaissance también tu face tienen como terciopelito de repente y son horrendas aquí con la toallita tomo un poquito de agua micelar procuro que sea agua micelar aunque también con desmaquillante funciona pero ten cuidado porque puedes dejar como la mancha de aceite y la voy pasando como por fuera para ir retirando como suciedad o maquillaje literalmente desmaquillo mi paleta entonces con este tipo de empaques es más difícil quitarlo pero bueno cuando son como plástico o son cartoncito pues es súper rápido eso y siempre que quieran como quitar una mancha de maquillaje en algún producto usen agua micelar y bueno esto solamente es para dejar la estética pero ya para desinfectarla uso el alcohol isopropílico y esto simplemente rociamos como a ciertos centímetros no se preocupen esto se seca súper rápido el alcohol isopropílico se utiliza porque es uno de los que secan más rápido entonces también lo utilizo como termino de maquillar a alguien le doy chas 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 en lo que preparo a la persona esto ya se secó no pasa nada así de kiki soy para mi maquillaje para mis clientas pero bueno esto yo lo hacía no sé una vez cada 15 días una vez al mes no pasa nada y solo la vamos a dejar abierta para que seque completamente el alcohol ahora si vamos con los productos en crema estos realmente son los que deben de tener muchísimo cuidado si trabajas con otras personas porque estos son los que pueden almacenar bacterias son los que utilizo la espátula para no estarlos contaminando pero también de uso personal pues tenemos productos en crema por ejemplo este corrector ahorita les voy a enseñar como es que lo desinfecto pero bueno el tema de las paletas es lo mismo que con las de sombras o las de polvo limpio primero los exteriores y estos la verdad si son más probables que guarden como huellitas porque son productos en crema pero bueno limpio perfectamente todo esto simplemente por estética limpiaría como las tapitas pero bueno no pasa nada o sea esto jamás he tocado un pincel un dedo o algo estas cosas porque la verdad si soy media piqui para ese tema como les comenté este siempre utilizo espátula así que nunca está en contacto pero ya abierto lo que hago es ponerle alcohol isopropílico así un poquito dejo que se absorba pero ahora vamos con las cosas de uso personal por ejemplo este corrector es mío entonces lo que yo hacía esto la verdad lo hacía no sé una vez cada seis meses era raspar como la capa superior del corrector es como la capita que está más en contacto con mi piel y tomaba también una wipe y limpiaba el empaque perfectamente ¿no? las tapas siempre son un tema entonces también procuro como limpiarlas esto es más les digo como por estética y lo que tomo es alcohol isopropílico en un envase y sumarjo el producto esto es súper común por ejemplo en MAC si tú te vas a probar un labial ellos lo ponen alcohol isopropílico dejan que se seque y te lo dan entonces lo mismo hacía con mis productos en crema labiales este 100% uso personal o sea para maquillar tengo paletas esto no me crean que lo hacía siempre o sea una vez al año dos veces al año limpio como los empaques y aplico lo mismo del corrector sumerjo en alcohol isopropílico y dejo que se absorba es todo lo que hacía con mis labiales y solamente porque les digo de repente me daba ser muy piqui entonces lo hacía esto si lo hago por ejemplo en stand o sea si procuro de entrada darle a todo mundo un aplicador pero si no mínimo desinfectar con alcoholito y listo dejamos que se seque y están perfectamente limpios ahora vamos con el último truco que este la verdad lo acabo de aprender y es para este tipo de productos en polvo que tienen como este tipo de capita no sé si se alcanza a ver en la cámara que se hace por la grasa esto es común en pieles mixtas grasas cuando tú vas usando tus productos al poner la brocha con un poco de grasa se va acumulando y hace este recubrimiento pasa mucho con los polvos compactos este la verdad lo tuve que buscar porque no tengo uno que tuviera esta capita y lo que yo hacía antes era literalmente raspar si se dan cuenta pues quitamos como la capa superior y se va quitando como este tipo de recubrimiento pero esto me lo acaba de enseñar una maestra y se los voy a mostrar vamos a pasar un pañuelo seco en el producto lo vamos a poner alcohol isopropílico así como una cantidad importante y vamos a usar un encendedor ojo con esto bebés no quiero que se me estén quemando y vamos a pasarlo obviamente cuidado porque tiene alcohol pero lo que hace esto es desprender como la capita de grasa que tenía pasamos el pañuelo y listo ya no tiene absolutamente nada espero que realmente les sirvan estos tips de como desinfectar su maquillaje y sobre todo enterarse que si tienen que limpiarlo y desinfectarlo así sea para el uso personal obviamente la frecuencia cambia pero es importante tener nuestros productos limpios lo que siempre está en contacto con nuestros ojos con nuestra piel y así como nos cuidamos nosotros tenemos que cuidar también lo que utilizamos algo que me preguntan frecuentemente son las toallitas desinfectantes pueden usar wipeys de bebé pero yo ocupo estas de clorox porque les digo tienen desinfectante no pasa absolutamente nada nunca me ha dado una alergia nadie le ha pasado nada y bueno con esto me aseguro aparte de limpiar desinfectar entonces se las súper recomiendo y esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado mucho si fue así te invito a que le des una manita arriba no te vayas a suscribirte en el botón de aquí abajito pícale a la campanita de notificaciones para que youtube te avise siempre 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 que yo suba un video nuevo te recuerdo que tengo redes sociales todas te las dejo en la cajita de información te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video bye bye